Buenos días muchachos, ¿cómo amanecieron hoy? Cagado de frío Fer, ¿cómo vamos a amanecer? Hacen 400 grados bajo cero. Hace más calor en la cancha de Brown de Madrid. ¿Cómo exageran viejo? Parece Neymar. Recién pasó un pingüino por la puerta de casa. Encima hasta ahora de la madrugada nos hace levantar, nos querés congelar. Pero son las 12 del mediodía, pónganse a la hora que tengo que darle de comer a dos pibes. Y comprame la Play 5 pa. Bueno, los tíos Roque y Capocha te la regalan. Es que debe estar jugando a la Play todo el día, es Andrada, ¿no? Y hace como una semana que está en el hotel ahí en Ecuador. Tremendo, ¿no lo dejan adentrar a Argentina por ser positivo? Algo no huele bien, ¿eh? Ah, entonces capaz vos también, por las dudas quedate en casa. Es que Argentina no acepta que entre por estar contagiado, Fer. Y eso que Boca le quiso poner un avión inodoro. No entendí cómo un avión inodoro. No, no, inodoro no, es sanitario. No, no es lo mismo, pero bueno. Está en el hotel en cuarentena, por 14 días no puede cortar un centro, le prohibieron salir. Lo bueno es que en Guayaquil le hacen como 27 grados. La que está enojada es la esposa, dijo que no habló con nadie de Boca y que habló más con el presidente de Lanús. ¿Presidente tiene? Yo ni sabía que Lanús era un país. Bueno, ¿de la debería de enfrente hay alguna novedad? A ver, cuatro baldosas flojas. Si le agarra la reta no sabe cómo la deja. Me refiero a River. Ah, no, no, nada es relevante, que Gallardo se va a la Roma. ¿Pero qué dicen? Se va a agarrar Mourinho. Sí, Fer, pero primero le ofrecieron el puesto al muñeco. Eso es verdad, pero él se quedó por amor a River, por confianza en su proyecto. No, Fer, no fue tan así. Donde se enteren lo que pasó, lo rajan a Mo y agarra a Gallardo. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos dudás del amor de Gallardo a River? ¿Vos estás demente? No, pero es curioso que el ofrecimiento le llegó por mail y el muñeco respondió que lo podía analizar en 2022. No entiendo a dónde quieren ir. ¿Y si en realidad no fue el muñeco el que contestó el mail? ¿Y si no lo vio porque le llegó por spam y por eso agarró Mourinho? ¿O si le llegó pero alguien se lo marcó como spam para que no lo viera y por eso agarró Mourinho? Lo único que me falta, que ahora tengan teorías conspiráticas. ¿Y quién haría algo así? Es obvio, Fer. ¿Quién te pensás que le maneja los mails a Gallardo? Vizcay, Vizcay le archivó el mail de la Roma y lo cagó. Pero ustedes están completamente locos, ¿eh? ¿De dónde sacaron que Vizcay le maneja el mail a Gallardo? Y tenemos nuestras fuentes. De eso mismo desconfío. Además, ¿qué ganaría Vizcay? No sabemos qué ganaría, pero sabemos que no perdería. Vizcay nunca pierde. Ay, ay, ay. ¿Cómo un asistente puede arruinarle una oportunidad tan importante a su superior? Lo tenés que matar. Lo tenés que masijar en el rincón más recóndito de tu casa. Ahora que lo decís, Fer, hace un tiempito nos preguntaron de la BBC por Vox, que necesitaban un periodista. Uh, sí, colgamos mal. Nunca le pasamos el contacto. Igual ya fue. ¿Quién quiere laburar para una marca de mermelada? Ay, ay, ay. Los voy a matar. Los quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. ¿Quién quiere laburar para una marca de mermelada?